Hola, buenas tardes para todos. Nos encontramos aquí en una nueva edición del streaming de Plan Saibal. En este caso estoy acompañado de los profesores de informática Mario Morena y Mario Fontana y de los alumnos Lucas Nacente y Joaquín Vilat. Y nuestra misión en este streaming es contarles un poquito de lo que se trata en las Olimpíadas de Programación y Robótica que el año pasado tuvieron su primera edición y que este año esperamos que la mayoría de todas las personas que nos están mirando participen del evento. Entonces, bueno, para entrar un poquito en clima lo que vamos a hacer es un video que nos va a mostrar lo que fue el evento del año pasado y luego sí le vamos a dar paso a los profesores y a los alumnos a que cuenten las experiencias vividas en el 2014. Es una araña de 1,9 voltios de motor, así que con una carcasa de auto aproveché el lugar de las cuatro ruedas para poner las patas. Yo hice uno que era de un cubo que tenía que ir avanzando hasta llegar a la ladera y que tenía que esquivar obstáculos, suponente que tenía que esquivar los fuegos para que no se derritieran. Lo que consiste el proyecto es animales que caminan sobre placas de robótica de reciclaje, placas usadas de computadoras que ya no sirven y animales lego, así dos arañas, dos perros y una serpiente. El proyecto que estamos compartiendo hoy es un trabajo en robótica basado en energía eólica. Para hacer la maqueta usamos los instrumentos del kit Lego WeDo, que es el kit más básico de robótica que se usa. Lo sorprendido fuimos los docentes. Primero, cómo se involucraron los chicos con el proyecto, cómo les interesó y además cómo se enganchan ellos, porque eso les da una motivación muy válida. Y los resultados son muy gratificantes porque pueden potenciar su creatividad, pueden ser más creativos en su adultez, tendrán más conocimientos y se podrán extender a nuevos horizontes de aprender diferentes cosas. Es algo muy bueno, venir acá es precioso. La mejor frase que podríamos decir y la que nosotros nos inspiramos es una frase de Seneca, que es, no hay ningún gran genio sin un toque de locura. Para hacer todas estas cosas hay que, sinceramente, hay que estar medios locos para poder hacer todo esto. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es, esa locura, ¿por qué no hacerlo realidad? Nada es imposible, todo se puede hacer, eso es lo que se quiere decir. Bueno, sin duda, muy lindas imágenes, una instancia que esperemos que se repita en este año. Y bueno, ya le vamos a dar paso a Mario y a Joaquín, que nos cuentan ahora lo que fueron las vivencias de ese evento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Desde ya me sumo a las palabras de Sergio, en el cual, bien, como ustedes vieron, la experiencia del año pasado, que fue muy gratificante para todos nosotros, mismo para los chiquilines. Y bueno, volver a hacer la invitación de sumarse a esta propuesta de la nueva Olimpiada de Programación de Videojuegos y Robótica, que se va a desarrollar aquí en Plan Ceibal. Pero, bueno, más que nada, los actores de todo esto son los alumnos. Y justamente, alguien que participó el año pasado en la parte de Olimpiada de Robótica es Joaquín, que está aquí a mi izquierda. Y bueno, voy a darle paso a él para que él cuente un poco la experiencia de cómo fue, bueno, cómo comenzamos esta carrera en Robótica desde Plan Ceibal, que terminó la Olimpiada del año pasado. Y bueno, vemos este año, a ver cómo acontece. Bueno, empezamos en el 2012 con los kits que nos entregó Plan Ceibal. Y fuimos haciendo diferentes actividades, como exposiciones en el liceo. Y hasta nos... Bueno, sí, en el 2012 con el liceo. Y en el 2013 fuimos justamente después con la experiencia, ¿hacia dónde? A la Facultad de Ingeniería, que nos anotamos en... En sumo. En el sumo robótico, que fue una gran experiencia, ya que no conocíamos la facultad y vimos los trabajos que se hacen así. Hasta llegar al año pasado, en el 2014, ¿no, Joaquín? Que nos sumamos a la Olimpiada. También entramos en la Olimpiada en un robot, entramos con un robot que tenía que cumplir una consigna. Y fue bastante interesante la propuesta. Y fue una gran experiencia. Bueno, también, por ejemplo, el hecho de decir de lo que fue el contacto con el resto de los alumnos de diferentes partes del país. No solamente en la parte de lo que es secundaria, sino que es lo que fue primaria y UTU también. Y, bueno, justamente, como dice Joaquín, las experiencias se fueron sumando a medida que, bueno, vamos cambiando, ¿no? De panoramas y de lugares donde vamos presentando nuestras experiencias. Pero, ¿no, Joaquín? El tema de los desafíos también fueron muy interesantes. Sí, tuvo su parte complicada, pero lo supimos llevar adelante. Pero, como siempre, pedimos todos aquí el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Sí, hoy solamente puede venir yo, pero en realidad somos tres, que es Emanuel Marsella y Mauro Dardana, que los tres componemos un equipo. ¿De qué centro me dijeron? Bien, nosotros estamos en Santa Lucía, ¿sí? De los Liceos de Santa Lucía. Y, bueno, volver a decir, bueno, que fue una grata experiencia y no queremos robar más tiempo al resto de nuestros compañeros, que también van a contar sus experiencias, que son muy gratificantes, por cierto. Bueno, en todo caso, después volvemos con ustedes. Y, bueno, ahora les vamos a dar paso a la gente de Colonia Nicolich, que nos va a contar acerca de lo vivido en la Olimpíada 2014, cómo se prepararon y, bueno, qué fue lo que obtuvieron del evento. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Mario Fontana, soy docente de informática en el Museo Colonia Nicolich. Y ya hace unos años que estamos trabajando en robótica. Hemos trabajado con varios equipos de alumnos. En la actualidad tenemos varios niveles, dos o tres grupos. Uno de ellos está integrado por Lucas, que nos acompaña. La idea era que viniera un poco a contar su experiencia, pero no sólo del punto de vista de los desafíos, las cosas que generalmente a veces eso asusta, sino de venir a compartir y venir a divertirse a un lugar de estos. Porque la idea es que ellos interactúen con otras personas que están haciendo lo mismo, que vean que no son los únicos, entre comillas, medios locos, como les dicen los titlan a veces en el liceo, sino que hay más gente en otros centros que están haciendo las mismas cosas. Y no sólo que vengan a competir, sino que vengan a intercambiar experiencias y el tipo de cosas que ellos hacen y cómo disfruten este tipo de cosas. Lucas, contá un poco tú tu experiencia. Y bueno, lo bueno de hacer robótica es que cada vez que vamos a un paseo, o trabajamos en el liceo, o salimos a cualquier lado, siempre a muchas personas les gusta y hacemos un montón de amigos también. Conocemos un montón de gente, ayudamos a personas también a aprender lo que hacemos nosotros. Nosotros, por ejemplo, el año pasado vinimos acá a Planza y Bala a enseñar a unos niños de escuela lo que hacíamos, robótica de reciclaje, que consiste en desarmar computadoras, partes de computadoras, las fuentes, los discos duros y todo lo demás, y armamos robots, cómo reciclar, así para que reducimos el costo para los que no tienen kit Legos y todo eso puedan hacer algo también en el liceo y todo eso. Sí, muy importante con respecto a la parte de la Olimpiada. Decirles que, acuérdense que la forma de participar, es llenar el formulario que está en Internet con los diferentes desafíos, o sea, tienen que llenar ese formulario porque participa la gente que está inscripta, o sea, los que están inscriptos después Planza y Bala hace una primera preselección y son los que vienen a participar. Es muy importante recalcar, llenar el formulario, no se asusten, presenten el trabajo que están haciendo, porque la idea es que salgan a disfrutar y a mostrarnos qué es lo que están haciendo en los diferentes centros. Eso es lo importante de todo esto, o sea, el poder compartir entre todos las diferentes cosas que hacemos los diferentes grupos, lo que hacen los alumnos, lo que hacen los diferentes docentes. Eso para mí es lo más válido de todo. Sí, a mí me contaron acá en Plancival que muchas personas, muchos alumnos, tenían miedo de presentar o creían que no estaba preparado el proyecto que tenían para hacer, para presentar, y no venían. Y la cosa es que, aunque no lo tengan preparado, vengan igual, porque se van a divertir y aunque van a ganar aprendizaje, aunque no ganen la competencia, ganan, aprenden más, y para el próximo año pueden volver con más experiencia y aportar más a la competencia. Bien, ya que entraron en tema, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que van a ser las Olimpíadas propiamente dichas. Acá, bueno, acá la fecha de Olimpíadas va a ser el 26 de noviembre, pero previamente hay que inscribirse, hay que presentar el proyecto hasta el 28 de agosto. Nosotros desde el Abtel estamos brindando talleres de apoyo para aquellos que todavía o están indecisos en presentarse tanto en la parte de programación como en la parte de videojuegos. O, bueno, ya tienen un poquito encaminado lo que es el proyecto, pero se trancaron un poco. Entonces, para eso, simplemente nos escriben un mail a labted.seibal.edu.uy y nosotros, mediante modalidad presencial o mediante modalidad de videoconferencia, agendamos talleres de capacitación y sobre todo de apoyo, más que nada de apoyo, de impulso para poder participar de esta actividad, que enriquece, ¿verdad, Mario? Sí, por supuesto. Y volviendo un poco a las palabras de los chicos, no importa si el proyecto está terminado aún, la idea es presentarse. También, justamente, y volviendo un poquito atrás lo que estaban diciendo que es sumamente importante, por favor, llenar el formulario, porque es la única vía de comunicación que se sepa que se quiere presentar a esta Olimpiada. Y repetimos, si no está terminado el proyecto, mandar un video cortito de en qué etapa están de ese proyecto y, como dice Sergio, si precisan una mano para poderlo terminar o se trancaron en algo, bueno, estamos a disposición para que, bueno, se comuniquen con nosotros que estamos allí para apoyarlos y, como dice mi otro colega Mario, también, lo importante aquí es compartir y pasar un momento agradable, ya que entre todos aprendemos mucho más que si estamos solos. Así que tratar de trabajar en equipos es fundamental y repetir que estamos aquí para apoyarlos en el mail labted.seibal.edo.uy. Para cualquier duda, cualquier consulta, para los talleres, estamos a la orden. Sergio. Sí, detallando un poquito lo que son los desafíos, en mi particular en el área de programación, la propuesta para este 2015 es armar, en el caso de educación secundaria, un videojuego que tenga que ver con la luz o con el suelo. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, algunos de los ejemplos que hemos dado en los streaming anterior, adaptarlos a la temática. Ese videojuego ustedes lo llenan, completan el formulario, lo envían, envían el archivo. Si tienen el problema, tenemos una limitante de tamaño del archivo que está en los 10 mega. Si tienen un problema con eso, bueno, nos pasan un avance del juego, en todo caso con el formulario. Pueden subirlo al sitio de Scratch y pasarlos en enlace, o pueden directamente mandarlos el juego completo al app de arroba.seibal.edo.uy, pero no dejen de participar porque el juego excede, digamos, el tamaño que dice la consigna. En el caso de lo que se evalúa en el juego, nosotros evaluamos diferentes áreas. Por un lado, evaluamos la creatividad, o sea, que el juego tenga un cierto grado de originalidad. El diseño, que los personajes estén... Valoramos mucho que los personajes sean dibujados por los alumnos, aún con sus imperfecciones. Es mucho mejor que el alumno dibuje sus propios crees, sus propios personajes. También, obviamente, evaluamos el uso de sonido, una cosa que es el uso de comentarios dentro del código. Obviamente, el valor educativo que tenga ese juego, y también que tenga instrucciones, porque sabemos que cuando una persona se enfrenta a un juego y no lo conoce, está bueno que haya una instrucción que le explique cómo jugar. No sé si quiere hablar un poquito de lo que es el desafío en la parte de robótica. Sí, en la parte de robótica, justamente, este año se trata de armar una maqueta en la cual tenga componentes, justamente, robóticos, que ya puede ser, justamente, con robótica reciclaje, con los kits de Lego que tenemos en nuestras instituciones, o ambos, una suma de ambos, y hacer una maqueta que tenga que ver con la parte de luz. Entonces, trabajar con esas áreas y presentar una maqueta que no puede exceder un metro por 70 centímetros. Es la única consigna importante a tener en cuenta en esta oportunidad, pero repetimos que se puede presentar cualquier maqueta que ustedes estén pensando en este momento, y con materiales que también cada uno de ustedes pueda tener en su lugar, ¿no es cierto? No es que es necesario comprar nada, sino que reciclando materiales, volvemos al tema inicial, es sumamente valorado, ya que, como también pasa en la parte de programación de videojuegos, la creatividad es muy bien valorada, y también la fundamentación del por qué decidieron hacer eso está muy interesante para tener en cuenta, ya que la idea en general también es que sean los chiquilines, nuestros alumnos, los que inventen, los que creen todas estas partes mecánicas, robóticas y de reciclaje, con la inventiva de ellos, y volvemos a reiterar, de no amedrentarse, decir, bueno, pero no sé si llego, capaz... Bueno, presenten lo que tengan. Si están interesados en participar, que esperemos que sean muchos después de este streaming que se está realizando en este momento, bueno, incentivarlos a que se presenten, ¿sí? Todas las cosas que ustedes necesiten, volvemos a reiterar, estamos a disposición para darles una mano, para que puedan llevar adelante los proyectos. También se va a calificar más o menos similar a lo que es el tema de programación de videojuegos, con el diseño, creatividad, y repetimos, si hay algún problemita en el funcionamiento, bueno, lo vemos en el andar. Sí, volviendo al tema de programación de videojuegos, y también luego damos paso a la gente de Colonia Nicolich con un par de preguntas que nos llegan, recordar que, bueno, que una vez que se clasifica al evento final en la Olimpíada, los tres chiquilines que vienen por cada institución, lo que hacen es participar de un evento de una hora y media, donde se les da una consigna de programar un determinado juego, para lo cual no pueden utilizar imágenes o rutinas ya traídas en un pendrive, sino que se les da una computadora, ellos van sobre la mesa, y, bueno, empiezan a desarrollar el juego, se califica el producto y se califica también el trabajo colaborativo. Y, bueno, y en cuanto a las consultas que nos vienen llegando, acá hay varias gente que te conoce, Mario Fontana, son bastante populares en el área de robótica, y, bueno, desde Canelones nos están preguntando que, en base a tu experticia, ¿cómo hacen para arrancar el proyecto de robótica? ¿Cuáles serían los piques como para comenzar? ¿Cuáles serían los piques como para comenzar en un proyecto, para presentar un proyecto de robótica en el evento? Bueno, nosotros generalmente lo que hacemos con los chicos es una lluvia de ideas, planteamos la idea principal, que en este caso sería el año internacional de la luz, o el año de los suelos, y en base a eso, que ellos busquen qué les gustaría hacer a nivel de robótica, si quieren automatizar algo, si quieren hacer algún proyecto que tenga que ver con la física, de descomposición de la luz, de generadores de diferentes tipos de energía eléctrica, hay un montón de cosas, pueden hacerse generadores eólicos que funcionen con viento, pueden hacerse generadores a nivel de energía hidroeléctrica con agua, de biomasa, que generen electricidad, con células fotoeléctricas, que se puedan medir cosas con sensores, con los diferentes kits, o sea, el campo es muy extenso, ahí depende un poco de lo que cada grupo quiera hacer. Se pueden combinar, podemos hacer combinaciones con los que tienen los kits de robótica, y en algunos liceos que hay impresoras 3D, imprimir alguna pieza que no tenga el kit Lego, en el caso de un generador eólico se pueden hacer las aspas con impresoras 3D, o las pueden hacer con cartulina, o las pueden hacer con algún material reciclado, cartón pegado, diferentes cosas de complementar, no quedarse con, ay, a mí me falta tal cosa o tal otra, sino tratar de usar la inventiva de los mismos chicos que es abundante. Yo muchas veces planteamos las consignas y son ellos los que resuelven lo que quieren hacer. Pregúntenle a Lucas, Lucas tiene mucha experiencia. Exactamente, Lucas. ¿Cómo se comienza con esto? ¿Cuesta mucho hacer los proyectos de robótica? La verdad, siempre, en una clase, en cualquier clase, cuando ya terminamos algún proyecto, cualquiera, o sea, en la clase que sigue decimos, hay que hacer esto, o está bueno esto, yo vi esto, y todos proponemos algo, y la que apoyen todos, porque votamos también, no dejamos que, ay, este es mejor, no. Votamos entre todos a ver cuál nos gusta más y lo terminamos armando, como la maqueta con las placas, esta la votamos entre todos, todos dijimos, ay, está bueno, todo eso, armar todo, y yo llevé las placas, que tenía una bolsa grandota con un montón de placas, y armamos la maqueta, la grandota que se mostró en el video hace un ratito, que había arañas, los perros y una serpiente, y, está, es lo que hacemos, así plañamos todo. Bien. Joaquín, ¿en qué horario se trabaja en robótica? ¿Se trabaja en el horario de clase o...? Bueno, generalmente trabajamos en clase, o si no, nos reunimos a contraturno, en diferentes horarios. O sea, ¿van fuera de la hora del liceo para trabajar en robótica? Sí. ¿Por qué? Porque nos gusta y es interesante hacer esto. Trabajar con robots y armar algo que te gusta. Porque en un robot podés poner toda tu imaginación o toda tu experiencia que tenés. La parte inventiva, ¿no es cierto? También que es una parte interesante de la cantidad de horas que se insume también realizar algún trabajo de estos, pero con la satisfacción de verlo logrado. Es decir, bueno, tuvimos una gran cantidad de inconvenientes, pero a medida de, muchas veces, el ensayo y el error, llegamos al final, ¿no es cierto? Bueno. Todo tiene su grado de complicación, pero si te esforzás y te interesa lo que estás haciendo, podés lograr un buen producto. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Tratar de incentivar la creatividad de todos y como dijo allá el compañero, una lluvia de ideas, ¿sí? Entre la solución sale entre todas las cabezas que están allí pensando en la solución. Y tal vez uno ve una solución, otro ve otra. Y bueno, y tal vez ambas son correctas, ¿no? Capaz que a veces uno tiene que hacerla más fácil o la que sale más rápido y no... A veces no es la mejor solución, pero funciona. Pero lo bueno es que la solución, la reiteración de la palabra, pero la dan los chiquilines, ¿no es cierto? No la damos nosotros. Excelente. Voy a leer un par de mensajes antes de hacerle la pregunta de estribo a cada uno de ustedes. Bueno, hola, somos de Fraile Muerto. Dice que se les cortó un poquito la transmisión en la parte de robótica. Nos agradecen por la videoconferencia. Lo que les decimos es que el streaming va a estar disponible también en Canal Saibal a la brevedad, así que también lo pueden seguir por allí. En el caso de la gente de 25 de agosto, que también nos manda saludos, dice que, bueno, que quieren participar como escuela. Y bueno, también, digo, agradecemos la participación y estamos a las órdenes para consultar todo tipo de dudas. Y la gente de Cerro Largo, Melo, nos pide que volvamos a reiterar el mail para consultas. ¿Qué era, Mario? Bien, el mail para consultas es labted arroba saibal.edu.uy. Allí nos mandan la consulta que tanto Sergio como yo vamos a estar respondiéndoles con todo gusto, cualquier consulta. Y vuelvo a reiterar que también de cualquier dificultad que tengan con los kits en el sentido de no saber, por ejemplo, hacer alguna tarea, también nos mandan que con gusto se los vamos a estar respondiendo para que puedan llevar adelante los proyectos que ustedes estaban pensando. Bueno, ahora sí la pregunta les trigo para ambas delegaciones. ¿Van a participar de este evento? Sí, por supuesto. Vamos a participar en diferentes formas. ¿Te cuento un poquito más de eso? Te cuento un poquito de eso. Bueno, por un lado, bueno, uno de los cambios de este año es que le ofrecieron a estos chicos, o sea, ser parte de la gente que va a estar ahí trabajando con ellos y no sé si evaluando o no, o apoyándolos en el día de la Olimpiada. Después tenemos grupos nuevos de alumnos de robótica que van a participar en los diferentes desafíos. Esa es un poco la idea, o sea, como que vamos creciendo en generaciones de cosas, ¿no? Como que pensamos un poco que los chicos que ya hacían varios tiempos que estaban participando, no podían competir con gente que recién estaban comenzando. Entonces lo que hicimos fue, lo que hizo base a Ibal, lo hicimos nosotros, era que los que ya hace mucho tiempo que están trabajando van un poco a apoyar a la gente que va a venir a trabajar, no sé si van a evaluar o no evaluarse, de parte de jurado, no sé eso. Pero se verá a Ibal después tendrá sus formas de hacerlo y vamos a tener un grupo de gente que recién está empezando que es la que va a participar porque la idea es que esté en el mismo nivel. Ya está grabado entonces. ¿Cómo te ves, Lucas, participando como jurado? Así, rapidito. No sé. No, a los que participen no se los voy a poner fácil, ¿eh? Voy a elegir el que tenga el color más lindo. Así que pongan bastantes colores. Joaquín, a la hora de evaluar, ¿cuál va a ser tu rol? ¿En qué te vas a fijar así puntualmente? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que pasar con el robot? Que funcione bien. Que funcione bien. Como el otro que está del otro lado. Bien. Y yo respondo a tu pregunta. Nosotros, por supuesto, también junto con el Mario de la otra punta, también vamos a participar en el mismo rol, ¿no es cierto? Vamos a estar apoyando. Joaquín también va a estar en la parte de apoyo también para el resto de ustedes, los chiquilines. Y sí, también vamos a participar, por supuesto, porque sinceramente la experiencia del año pasado fue muy, muy buena y totalmente recomendable para todos. Y por eso es que estamos aquí incentivando a que vengan y se sumen a estas ideas locas que es armar algo de cero, ver si funciona y entre todos sacar ideas nuevas para, bueno, quien quita el año que viene, hacer cosas más en conjunto. Vemos, veremos qué pasa con la gente de Ceibal pensando para allá el año que viene. Tal vez veremos eso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias para todos los que están del otro lado, que nos están mandando saludos, sobre todo en mensajes. Y, bueno, volver a reiterar que estamos a las órdenes por mail para evacuar todo tipo de consultas y que lo que estamos buscando es que realmente participen del evento y, sobre todo, que se diviertan. Así que, bueno, hasta la próxima.